¿Esos piropos funcionan? Por supuesto que funcionan. Charito. ¿Cómo estás? Dime, Charito. Por fin. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a seguir su consejo, don Gilberto, y hacer lo correcto. Voy a ver a mi papá. Yo entiendo que vaya tu mamá, pero ¿tú? Nicolás, esto es muy difícil para mi mamá. Por eso la quiero acompañar. Está bien, pero la puedo acompañar otra persona también. Puedes ir con la tía Tere, con Joel, con Jaimito, con Félix. Nicolás, ya está decidido. ¿Cómo que ya está decidido si no lo hemos conversado? Ay, perdón. Es mi mamá, quiero ir con ella. Mi abuelo está muy grave. Solo van a ser unos días. ¿Solo unos días? Sí, máximo una semana. ¿Y Nelly Francesca? ¿Y Nelly Francesca cuando regrese le va a decir mamá Monserrat? Esa va a llevarla. ¿A Ayacucho? Shh. Shh. No va a pasar nada. ¿Ya hablaste con el doctor? No, pero hablo con él. No le puedo negar a mi abuelo conocer a su bisnieta, Nicolás. Está bien. Está bien, hagamos algo. Voy a hablar con mi nona y ella les va a alquilar un avión privado para que las lleve directo a Huamanga, ¿sí? Nicolás, no seas exagerado. ¿Crees? Yo no creo que ni a mi nona, ni a mi mamá, ni a mi papá le guste la idea de este viaje. Bueno, no se los decimos por ahora, como están las cosas en tu casa. ¿Y cuándo te irías? Ahora mismo sí se puede. Era lo justo y necesario. Con tu padre siempre he mantenido el contacto. Tú sabes, es más terco que una mula. Pero la reconciliación siempre es posible. Yo lo sé. Mi amor, llámame cada hora, ¿sí? No, no, mejor cada 15 minutos, ¿sí? No te va a pasar nada, Nicolás. ¿Y Nelly Francesca? Carlos ya me dijo que ya puede viajar. Ah, entonces cada 15 minutos. Y contéstame, por favor, ¿no? Ya, que estoy nervioso. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Adiós, mi amor. Ponte bonito, ¿ah? Yo soy bonito, Grace. Sabes a lo que me refiero. No te preocupes que no voy a sacar los pies del plato, ¿sí? Lo vamos a tener bien vigilado. Ya no trabajo en su casa, pero las cachetadas se me pueden escapar en cualquier momento. Bueno, chao. Chao, mi amor. Cuida, por donde te vio. Chao. Buen viaje. Chao, bebé. Chao. Chao, Grace. Besito, besito, papá. Chao. Chao, chao. Chao, bebé. Chao. Chao, fao. Aló, mi amor. ¿Por dónde están? Bueno, familia, 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 familia. La Charo se fue por unos días. Solo una y única pregunta. ¿Quién nos va a atender? Todas las familias son muy particulares. Pero yo me quedo con mi gente. No somos tan normales, tampoco diferentes. Pero con los ojos ya pasamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Se formó la rupa. Porque al fondo, al sitio. Ajá. Al fondo, al sitio. Al fondo, al sitio. Entonces ya llegaron a Pisco. Ajá. Ahora empieza la subida. ¿Y cómo está Nelly y Francesca? Dormida. Ay, cosita. Mi amor, me preocupa un poco que le choque la altura. Mira, sí, 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 ya sé, ya sé que toda tu familia es de las sierras, pero yo no. Está, está bien, está bien, te dejo dormir. Más bien, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes mandar un mensaje cuando llegue? Quiero saber que todo está ok, ¿sí? Está bien. Yo también te amo. Descansa, chao. Hace tanto que no tenía el cuarto para mí solito. Después de meses, voy a poder dormir solito. Sin bulla, sin llanto, sin nadie que me esté quitando la sábana. Nada. Cuando silencio. Ojalá vuelvan pronto. No, 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 porque eso significaría que muere el papá de la señora Charo y ellos no se ven hace tiempo, entonces mejor no. Bueno, en fin. Por fin podré dormir toda la noche de corrido, solito, en mi cama, en mi cuarto. El informe. No, 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 no. No, 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 no. La noche la noche. La noche. No. lys. Gracias.